Mañana celebramos los padres y llega Luis Pavón Roca con su hijo que está estudiando leyes, mira. Sí, mañana vengo con el hijo mío para acá. Ahí está. Además de invicio. Mira, yo no tengo hijo, pero tengo una pajita que parió en casa. Sí, pero eso no aplica. Parió un gato, parió un gato. Porque el mundo de tu canal siempre no puede traerla. No, parió un gato.